Hola amigos, colegas, papás, ¿cómo están? Jean-Philippe por este lado. Les tengo una pregunta. ¿Qué es para ustedes ser un super papá? Para mí no es más que conectarse con el niño interno que uno tiene adentro y así interesarse genuinamente por lo que hacen nuestros hijos. Léenle un cuento, andar en bicicleta, en fin, la actividad que sea, pero conectado de verdad. Te reitero la pregunta. ¿Qué es para ti ser un super papá? Comenta en Facebook y Twitter con el hashtag La primera infancia importa. Y así compartamos nuestras experiencias como padres.